En febrero hemos tenido muchos temporales que hace 20 años no teníamos y han pegado contra la costa y se han llevado muchísima arena y han descalzado las empalizadas que han hecho los vecinos y esas cosas y lo único que ha sido duradero y efectivo ha sido, como vemos aquí enfrente, poner piedra que tiene 30 años, desde el año 97 la piedra y arriba se puede notar la vegetación autóctona que está intocable y al lado donde no hay piedra podemos ver como la arena se llevó, llegando hasta la casa de los vecinos. O sea, nosotros pensamos en contra de lo que dice la Dinama que lo único efectivo es la piedra, entonces pedimos que en forma provisoria, aunque sea, nos deje poner piedra para salvar estos embates que tenemos. Cada año se complica más y bueno, lo que decía el vecino anteriormente la idea que estamos pidiendo es que nos dejen poner piedra que es lo que en todos estos años nos dimos cuenta que es lo que funciona mejor y aparte estéticamente creo que creemos que es lo mejor para toda la playa, para todo el balneario. Es lo único que pedimos, que nos dejen hacer algo, no le estamos pidiendo ni fondos ni nada, que nos dejen hacer algo, porque si vos ves acá mi casa donde tengo piedra funciona bien, bastante bien y donde no tuve piedra esta duna era 3 metros y medio, 4 para acá, yo estoy a 2 metros ya de la entrada de mi casa de ahí de ese barranco. Entonces en dos tormentas más se me va a llevar todo y me va a quedar en la puerta de mi casa.